un vídeo de batería los velvets con una batería es una batería muy especial de alta capacidad esta que tengo en mis manos es para 800 vatios y una duración de 2 horas 30 minutos se conecta con un suco y bueno es que da una capacidad imaginaros aquí estábamos con 400 vatios antes y 200 aquí son 600 vatios y nos hemos aguantado todo un rodaje hemos utilizado leds incandescencia y esta cosa azul y todo esto alimentado con esta batería de rodaje la batería hace ah 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 Gracias por ver el video.